bastante fuerte, con golpes bastante bien selectivos y le han disparado en un costado como que le quitaron las vendas de los brazos y creo que todo tiene más heridas que antes Sería mejor taparle las heridas como podamos o literalmente llevarlas ya en... ¿Qué ha pasado? Creo que... bueno, mejor la comisaría ¿Necesito ayuda o está...? Eh... sí, si te pones dentro de la parte de dentro para poder... Da, 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 da... Pero te juzgo que lo que Ari ha hecho no va a salir impune de esto Acaba de enfadar... Espera, 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 que nos falta... Sí, sí Estaba acomodando... ...se meten a la caneta ¡Eh, eh! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué ha explicado? Le han dado una paliza Ha quedado... ...desconciente todos los golpes y le han disparado un restaurante Y le quitaron las vendas de recuerdo, sin respecto a las más y iraquian Pues... ...solicitáis un médico y que un médico se encargue de sus ayudas Hay que visitar la médica Wow, bien, por favor Si el médico pregunta a... ...se la han hecho... ...es... ...las de antes como lo han hecho antes Vale... Ah... ¿Me explicas quién querría hacerle lesiones a una serie? ¿Qué hacer ellos? ¿Quién mandaron a ella aquí? ¿Cuáles fueron ellos? ¿Perdón? El gobierno Ah, y ahora el gobierno me está diciendo que quiere hacerle algo Digamos que no les gusta lo que estoy haciendo No sé qué clase de... ...gente mandada ...pero... ...me cuáles son los que piensan ...y no son tres golizadores ¿Has oído hablar una vez del grupo... ...de seguridad burocrático? ¿Has oído hablar una vez del grupo... ...de seguridad burocrático? ...pero... ...esto fue... ...un aviso ...ah... ...hay que explicar mejor... ...en la comisilla tranquilamente... ...eh... ...las seguidas de antes ...no puedo saber de qué es ...lo habe y huello ...looo... ...loó... ...loó... ...loó 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Con cuidado! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! el... el aire. el aire. Gracias. 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 Un minuto, ¿qué pasaba? ¿Porque la vida jefada? Me da igual lo que pasase ya después, Fimo, como si vienen trescientas personas al Gobierno Para nuestros putos Agentes no es el esto Bueno, ahora la prioridad Es que se recupere Yo voy a ir a cazar Justamente Y voy a dejar la placa En la mesa hasta que vuelva Me la volver a poner Bueno, vuelva Porque esta vez me han Cabreado de verdad Pero de verdad El tema es que yo Quiero saber dónde se han escondido Esos tres Porque como los pille Los voy a traer todos Los tres a la comisaría Mal heridos Si los encuentras Obviamente, vale No, y aparte que voy a mandar Una buena denuncia Al gobierno Para hacer esto Los tratan como malditos números Literalmente ¿Qué piensan? Que son Ratas No, es una maldita persona Mírala Con la edad que tiene Un por encima Van y la tratan Como si fuera Mira, tiene suerte Que ha estado con nosotros Porque a los nuestros Los tratamos como familia Ha tenido mucha suerte Con eso Así que Ahora habrá que Estar buscando a fondo Estos Sabemos que van a ir A San Denis Sí o sí A volver Llévate a Víctor De hecho es lo que iba a hacer Igual Vale No, me da igual Que sepa Fuiste cazarecópolis Fuiste a la guerra Me trae el pairo Necesitas No vas a ir solo Yo no puedo ir Porque No dejo ir Ya se va Un oficial Al superior Suficiente Llévate a Víctor Si quieres ir encapuchado Perfecto Da igual Ni se os ocurra separaros En ningún momento No se preocupe Fin, si les encuentras Avísame antes Por favor Os avisaré Directamente a vosotros Aquí, ¿vale? Para que A ver si nos mandan Más hombres ¿Sabes? Hay que estar preparados Porque estos son De la burocracia Esta De cómo son Inteligencia Fundamental Esos son unos Sangrinarios Yo ya los sé De hace años No se preocupe 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 Vamos a ir a Sandeni, cree que será mejor ir en barco pequeño, ¿cierto? Eh, sí. Antes voy a cambiar de armas. Me reconocen por estas demasiado rápido. Vamos, pues. Vamos, pues. Vamos, pues. Vamos, pues. Vamos, pues.